Hola gente, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a mi video número 96 de ASMR ya. Si me escuchan, tengo la voz congestionada porque estoy engripado. Pero no le hagan caso a mi gripe, solamente hagan caso a lo que voy haciendo, ¿no? Que es lo más importante. Este, así... Bueno, les quería comentar también que ya no falta nada para mi video número 100, que a partir de ese video número 100 se va a venir el cambio de imagen y todo lo demás, ¿no? Y sonido. Así que, bueno gente, he leído en algunos, en mi anterior y último video, proponiéndoles a ustedes lo que ustedes quieran, yo les proponía a ustedes lo que ustedes quieran, algunas personas que estaban, como les puedo decir, que no me sale la palabra, ¿no? Vieron cuando uno se pone a grabar se olvida de las palabras y es complicado. He leído a algunas personas que me han puesto, bueno, las cosas que ellos querían que yo haga y todo, y también he leído también, como así hubo comentarios buenos, hubo comentarios también más o menos y parece que algunas personas no hubieran visto mis anteriores videos explicando un par de cosas y todo y quería aclarar esto. Este, yo decidí hacer el cambio en el video número 100 porque es para aprovecharlo y decir que, nada, que a partir del número 100 ya se va a venir una cámara diferente para que ustedes puedan disfrutar de un sonido agradable y una imagen agradable también y no ven con esta cámara, ¿no? Porque esta cámara es HD pero ya está un poco bastada. Por eso a veces yo miro al costado de mi... Tengo el monitor y por eso yo voy mirando a veces al costado para ir viendo y regulando las grabaciones que hago, ¿no? Con mi cámara. Así que, ah, y también les quería decir que algunos impacientes, algunas personas impacientes, este, me están diciendo que muchas veces abajo en los comentarios no se llega a leer públicamente pero yo a veces abro en los comentarios, este, que están como mensajes ocultos y muchos impacientes también me han dicho que, este, que se escucha mal el video o que el micrófono sale como medio, ¿viste? Vieron cuando está como ofriéndose una milanesa o algo así, que se escucha tipo un sonidito así. Eso es porque tengo la consola que es una consola chiquita que no voy a decir el nombre por temor a que el video me lo cancelen por copyright pero por derechos y todo eso, ¿no? Lo que ustedes ya saben. Y es una consola chiquita que ya está viejita y, este, a veces cuesta regularlo el sonido y todo y por eso yo decidí hacer el cambio en el video número 100 para que puedan disfrutar de una imagen agradable y un sonido agradable, ¿no? Así que, bueno, gente, no se me impacienten todos a la vez porque si es todo rápido, es todo malo y no salen las cosas bien y si es todo, no les digo que tienen que esperar un millón de años luz pero, si quieren, o sea, lo bueno espera siempre lo bueno se hace esperar siempre Así que, bueno, listo, eso quería aclararles Otra vez les reitero Bienvenidos a mi video número 96 de ASMR contándoles acerca de una mini biografía sobre mi nueva banda dúo de rock llamada Vintage Foil que tengo junto con mi papá en la batería y yo en la guitarra y en la voz Les quería también decir esto Yo en mis anteriores videos muchos anteriores videos también he contado sobre Vintage Foil y parece que no le han prestado un poco de atención los nuevos suscriptores los viejos suscriptores siempre ahí, ahí y, no, pero les quería decir esto de que, de verdad en mis anteriores videos he contado mucho sobre mi nueva banda dúo de rock Vintage Foil pero, obviamente, yo no tengo problema ni nada en volver a contarlo no es que estoy peleando con ustedes y les estoy diciendo no, porque a mí me molesta tal y tal cosa y no tengo ganas de hacerlo de vuelta no, yo no tengo problema yo lo hago de todo corazón gente, ustedes ya los viejos suscriptores me conocerán y los nuevos, bueno, me están empezando a conocer les decía bueno esa era la aclaración que les quería hacer con respecto a todo lo que les quería decir bueno voy a hacer una biografía una mini pequeña biografía de mi nueva banda dúo de rock llamada Vintage Foil que tengo junto con mi papá mi viejo como le decimos en Argentina en Buenos Aires, Argentina mi viejo en la batería y yo en la guitarra y en la voz bueno, empecemos y disfruten el video bueno, gente Vintage Foil es mi nueva banda dúo de rock que fue formada en octubre del año 2017 la cosa fue así yo estaba tocando la guitarra hace rato mucho tiempo también estaba practicando la voz y todo recién estaba arrancando con la guitarra y todo un día nos pusimos a hablar con mi papá con mi viejo le dije si formamos una banda aprovechando que mi papá viene tocando la batería hace muchos años y bueno, nos pusimos a charlar y nos pusimos a ver un par de cosas también como también nos pusimos a investigar en internet las formas de grabar comprar equipos todo lo que tenga que ver con las grabaciones con los programas de edición de todos los instrumentos la batería yo particularmente soy zurdo para tocar la guitarra así que toco el res y así he aprendido y mi viejo viene tocando hace muchos años la batería mi papá y les quería contar también que la cosa se fue dando así fuimos ensayando, ensayando, ensayando de ensayos en ensayos hasta que llegamos a un punto de que empezamos a grabar empezamos a hacer un par de cositas ahí un par de materiales ahí que quedaron guardados además de nuestros dos singles que están afuera y que ya ustedes los pueden escuchar y la cosa fue así empezamos a ensayar, ensayar, ensayar al principio yo no quería cantar estaba medio timidón tenía vergüenza de cantar pero la cosa se fue dando así disculpen si le elevo la voz a veces me cuesta susurrarlo ustedes bien bueno la cosa fue así tema aparte se fue dando se fue dando hasta que empezamos a grabar un par de cosas un par de canciones yo empecé a componer empecé a escribir también muchas muchas letras de canciones para canciones nuevas próximas también que es lo que me encuentro haciendo hasta el día de hoy también y ya tenemos dos singles afuera que uno se llama Arcaico que fue lanzado en marzo en Spotify y en las demás plataformas digitales también así que fue lanzado ya en las plataformas digitales que Arcaico fue nuestro primer single propio nuestro primer single propio y ya se puede escuchar también y en diciembre del año pasado se lanzó el segundo single que se llama Una Vez Más que fue lanzado el 19 de diciembre entre el 19 y el 20 porque las plataformas digitales hasta que lo van subiendo lo van subiendo así entre dos días entre esos dos días que es lo mismo que ha pasado con Arcaico así que ya contamos con dos singles uno se llama Arcaico y el otro se llama Una Vez Más que Arcaico es instrumental que lo decidimos hacer así porque primero para para ver cómo funcionaban las plataformas y todo porque era nuestra primera vez en las plataformas digitales nuestra primera música y nuestra primera vez en las plataformas digitales para ver cómo nos escuchábamos como música como se escuchaba nuestra música y el segundo single Una Vez Más fue lanzado en diciembre y Una Vez Más sí es cantado una vez más es cantado por mí obviamente y nosotros ahí con letra o sea escuchando un par de cosas escritas por mí un par de exageraciones no, pero no, pero los dos singles Arcaico y Una Vez Más nuestros dos singles fueron lanzados el año pasado en el 2018 que a su vez estos dos singles van a ser parte van a acompañar a las otras dos canciones de nuestro nuevo álbum EP de cuatro canciones que de título este álbum EP va a ser llamado Vintage a su vez va a ser llamado Vintage así que nada eso va a ser así va a ser subido a las plataformas digitales y ya no falta nada dentro de un par de semanas ya va a estar afuera para que lo escuchen y nuestro nuevo EP de título Vintage va a ser lanzado solamente este para las plataformas digitales no para YouTube así que cuando esté listo yo les voy a avisar y abajo les voy a dejar todos los links para que vayan y lo escuchen mientras tanto están los dos singles nuestros Arcaico y Una Vez Más que son los adelantos de ese álbum EP de título Vintage de cuatro canciones como adelanto pero nuestro nuevo álbum EP de cuatro canciones de título Vintage va a ser lanzado completo solamente para las plataformas digitales no para YouTube así que bueno gente esa es la pequeña historia ya dentro un par de días también va a haber una biografía por ahí en una página de web muy conocida que ustedes yo creo que ya sabrán y es a donde tienen todos los historiales todo el mundo todas las bandas todos los artistas los de cine de música todo así que ahí nos van a poder conocer mejor y van a poder leer sobre nosotros una mini pequeña biografía en esa página conocida y abajo igual cuando esté lista la biografía en esa página conocida abajo le voy a dejar el link por supuesto así que bueno somos de Buenos Aires Argentina los dos y estamos recién comenzando con mi nueva banda dúo de rock llamada Vintage Foil mi nueva banda dúo de rock se llama Vintage Foil pero nuestro nuevo primer álbum debut EP de título vintage es de título vintage y va a ser de cuatro canciones pero mi nueva banda dúo de rock se llama Vintage Foil y fue creado por mí en octubre del año 2017 y contamos con dos singles en el año 2018 así que bueno gente era eso estoy tratando de recordar también que otra otra parte de cosas también voy recordando si les voy contando sé que este como es un video medio de S&M Reino porque parece que estuviera hablando parece que estuviera hablando normal pero en realidad este es para contarles sobre mi nueva banda dúo de rock llamada Vintage Foil que muchas personas en los comentarios me han pedido que lo cuente así que bueno es eso gente espero que les haya gustado y otra cosita también que les quería decir es que yo tengo 22 años de edad parezco muchas personas me han dicho que parezco de 18 y 15 años pero no tengo 22 años de edad y cumplo los 21 de mayo así que eso les quería agregar les aclaro esto porque muchas personas también me han dicho que parezco de 15 y 18 no de verdad en serio es algo que me lo han dicho muchas veces que parezco de 15 o de 18 pero muchas personas se han sorprendido porque les dije que tengo 18 años 22 años perdón y muchas personas me dicen pero vos pareces de 18 no les digo que tengo 22 porque nací en el año 1996 y nací el 21 de mayo de 1996 y cada 21 de mayo cumple años así que tengo 22 años tengo 22 así que bueno esa era una aclaración que les quería hacer a muchas personas bien no obviamente como me va a molestar una cosa así una pavada así es una pavada mía que quería agregar al momento del video porque muchas personas me han confundido la edad así que bueno gente esa es la historia la pequeña historia de la CMR y bueno espero que les haya gustado mi video número 96 de CMR contándoles la pequeña biografía de historia de entre comillas pequeña digo yo de mi nueva banda de rock llamada Vintage Foil no se me enojen les quería aclarar otra cosa también sobre la calidad de sonido y video en la cámara ¿por qué les digo esto? porque muchas personas se impacientan y con respecto también al título de mi anterior video proponiéndoles es que yo les proponga a ustedes lo que ustedes me tengan que decir a mí que yo haga mis próximos videos el título está hecho a propósito así no se me enojen por favor porque vi que muchas personas se me han enojado y o sea no en los comentarios o sea porque yo veo los comentarios que son mensajes ocultos también y los veo y algunas personas se me han enojado y me han dicho paciencia gente que lo bueno se hace esperar no se me impacienten por favor hay cosas peores hay cosas peores lo único que les quiero decir es eso a ustedes les quiero agradecer también por supuesto a ustedes que están del otro lado siéndome la guante siempre este con respecto a lo que yo hago y todo y les quería decir que muchas gracias por la buena energía que me tiran todos los viejos suscriptores y los nuevos también que vienen y les quería decir ah y les quería decir también esto como les dije al comienzo del video tengo una vieja consola que a veces el sonido cuando le subo así se escucha escuchen entonces si le hago esto se sube muchísimo y si le subo lo de mucho volumen se escucha la fritura esa que escuchan ustedes que a ustedes les molesta miren escuchen se escucha un poco más mi voz pero no van a saber apreciar el sonido entonces si yo bajo un poquito más no se va a escuchar mi voz entonces por eso lo mantengo a una parte para que ustedes escuchen regularmente y miro para el costado porque tengo mi monitor y voy regulando las grabaciones bueno gente hermosa nos vemos el próximo jueves con mi video número 97 ya no falta nada gente ya faltan 3 videos 97 video 97 98 y 99 después de esos 3 videos que pasan se viene el cambio a partir del video número 100 se van a sorprender yo sé lo que les digo se van a sorprender gracias por tenerme la paciencia que me tienen este como les digo en todos mis videos este video va dedicado a las personas geniales que me tiran buena onda y que le dan like denle like suscríbanse a este canal también que es pura y exclusivamente de ASMR este video va dedicado para las personas maravillosas que me tiran buena onda y que siempre me están apoyando y me tiran toda la buena onda y este video también va para las personas que te ponen dislikes y y te tiran esa energía negativa ¿no? que no llega por supuesto a la energía negativa de los haters así que este video va también dedicado a los haters que les ponen no me gusta a todos los videos del mundo no solamente a los míos y les quiero decir que no me afecta un dislike ni 2 ni 3 ni 4 ni 5 ni 6 este video lo que les quiero decir es que va con mucho mucho cariño hacia ustedes para con hacia ustedes y también les quería decir que gracias muchísimas gracias por todo el aguante que me hacen este video número 96 de CMR espero que les haya gustado va dedicado a todos ustedes sobre mi pequeña biografía historia de mi nueva banda duorock llamada vintage foil que abajo les voy a dejar todos los links oficiales de todas las cuentas para que nos vayan escuchando en spotify en diesel en tidal y napster siganos en nuestra cuenta oficial de instagram que abajo igual les voy a dejar de vintage foil que abajo les voy a dejar igual abajo en la caja de suscripción les voy a dejar todos los links para que nos vayan siguiendo este así que bueno gente les mando un abrazo enorme abajo les dejo todos los links oficiales para que nos vayan escuchando y nos sigan a todos lados escúchenos y síganos en spotify también que somos los más escuchados así que bueno gente denle like a este video suscríbanse a este canal que es pura y exclusivamente de CMR y tengo la voz un poco congestionada porque me ha engripado los cambios de clima son así así que bueno gente les mando un abrazo enorme que tengan un lindo y hermoso comienzo fin de semana y nos vemos el jueves con mi video número 97 de CMR y no se me impacienten no se me impacienten por favor en mis anteriores videos cuento todo lo mismo también y voy contando muchas cosas también acerca de mi nueva banda de rock llamada Vintage Fuel más un par de cosas más también así que en mis anteriores videos hago más comentarios también así que bueno gente se viene no nada ya no queda nada por contar en este video así que nos vemos el jueves con mi video número 97 de CMR les mando un abrazo enorme y disfruten el comienzo de semana gente linda adiós vamos a ver vamos a ver